Y ahora vámonos a un portal, mis amorosos. ¿Quién quiere portal? Y este portal es para ti, Mary Jane. ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! Ella entró, vi que rompió. Se siente perra, tendría la pancilla. ¡Alelén! ¡Mi Carmen! Mary Jane viene echando tiros. Yo veo que alguien ahí en el público sufre. Pero qué bueno que sufra, que sufra. Lo merece. Mary Jane, encuentra el amor, por favor. Muy rápido. ¿Será que encuentra el amor en este flechado? ¡Bienvenido! ¡Gelardo! ¡Hola, hola! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Mary Jane, preguntas. Ok, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¡Gerardo! ¡Gerardo! Ok, Gerardo. Pues bueno, la verdad, te voy a hacer unas preguntas. Y pues, ¿qué pasaría si el día de ayer formalizamos una relación, me comprometo contigo, ponemos fecha así como el 7 de septiembre, así como la canción de Mecano, así todo azul y rosita. Y bueno, ya esa misma noche me ves con mi ex en una cita. ¿Tú qué harías? ¿Te quedarías conmigo o ya de plano me mandarías? ¿Sí te casarías o no? Mira, la verdad, yo vendría por ti, me casaría contigo, te llevaría muy lejos y para que no estés enfrente de, la verdad, de la persona que está ahí enfrente enseñando la cartulina. Yo te llevaría conmigo. Yo te llevaría del abogado, acuérdate de Acapulco, María Bonita. Yo te llevaría conmigo a todas partes y todo y no te dejaría ir con la persona que es el abogado, con el ex. Ok. Ok, a ver, te voy a hacer otra pregunta. Sí, claro. Espero y me la contestas así porque quiero ver si eres muy fijada en el físico, ¿qué pasaría si yo me hiciera, no sé, uno que otro arreglo en el brazo, en la pierna? Y quedaría igual, ¿aún así me seguirías apoyando a seguirme arreglando mi cuerpo o ya mejor me dejarías ir? No, mira, yo estaría contigo en todas las formas que tú te quisieras hacer en tu cuerpo. Yo vengo a apoyarte y todo. ¿Y usted? ¿Qué onda, Jerry? Muy buenas tardes. Oye, Jerry, ¿tú qué opinas de que según aquí, bueno, no según más bien, aquí venimos a buscar el amor, pero hay mucha gente que finge buscar el amor aquí y allá afuera se queda de ver con una persona de cartulina verde. ¿Tú qué piensas de ese tipo de cosas? Que eso está mal, ¿no? Porque tú vienes a buscar el amor aquí adentro, no con personas allá afuera, ¿no? Ok. ¿Por qué quiere que me calles, señor? Pues es que qué calidad moral tienes tú de opinar cuando, ¿cuánto llevas en el programa? Nada más contéstame esa simple pregunta. ¿Cuánto llevas en el programa? Oye, oye, Cristian, espérame, no te di la palabra porque estás hablando. Perdón, Carmencita. Pues, Fernando. No es cuánto lleve, venimos a buscar el amor y no sé si en este momento ya lo encontré, señor, así que prefiero que se calle y ya más al rato vemos qué va a pasar, ¿va? Muchísimas gracias, señor. Ya vamos a ver qué va a pasar. Quiero escuchar a mis expertos. Oscar, permíteme poquito. Mi príncipe de los sueños. Buenas tardes, Carmen. Guapésima que te ves en esta tarde. Gracias. Pero, pero, tengo malas también. ¿Cómo? Esa es la parte buena. Lo malo es que mi tarota en este momento revela para Mary Jane que no podría haber un entendimiento profundo con este flechado, ya que pudieran tener diferencias filosóficas y religiosas completamente distintas. Bueno. Y nuestro médico sexólogo, Juan Carlos Acosta. Me llaman la atención dos cosas en este portal. Una de ellas es cómo tanto Damaris tiene la mano levantada, Luis Fernando habla, el abogado también. Y todo mundo llena e intoxica el foro de comentarios destructivos y que sólo hacen daño y no ayudan para nada en el principal objetivo de este programa, que es encontrar el amor. Por favor, si tienen conflictos externos, cosas que decir a las espaldas, por favor, apelando a su conciencia e inteligencia, vayan y aborden lo que tienen con otra persona para que eso no les estorbe a ustedes en su propio proyecto de vida, señores. Muy bien dicho, Juan Carlos. Y esos deberían de hacer muchos de nuestros televidentes, porque a veces no los llevamos a la práctica y no encuentran el amor. Ahí está un buen consejo de nuestro sexólogo. Ahora sí, mi querido Oscarín, adelante. Yo quería retomar lo que dijo Luis Fernando, que ayer el abogado se fue con Mary Jane, pero también algo más raro que hizo fue que se fue con el otro abogado y estaban cotorreando, se iban muy bien. Yo creo que están conspirando entre los dos abogados contra Katia, porque ayer el discurso del abogado de Katia favoreció más al abogado que conocemos que a Katia. Entonces yo creo que hay una conspiración entre los dos abogados en contra de Katia. Katia. Oye, digo, ya en cuanto al portal, mi amor, me sorprende que tengas tan baja autoestima, y te lo digo porque ya pasé por eso. Más bien tú, Katia, déjame terminar. No, 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 por favor. Estoy hablando de tu silencio. Le di la palabra a Katia. Ve a atender tu tortillería, mi amor. Tú deberías ir a tu casa a cuidar a tus hijos, por eso mira a tus maridos cómo se van. Mary Jane, por favor. Por una mujer que te engañó y te utilizó, ¿eh? Bienvenido al club. Ay, pobrecita, ya, ve hasta tu casa a hacer algo de provecho. Ve a hacer a tu casa a hacer algo de provecho. Miren, ya, vamos a levantar este portal. Mary Jane, silencio. Vamos a levantar este portal. Y este es el momento en que los amorosos se encuentran. Mary Jane, ¿tenemos cita? Ay, yo creo que por esta vez, ¿no? Prefiero encontrar a alguien que, no sé, un poquito más seguro. Es lo que estoy diciendo. Gracias. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh! ¡Bateado! ¡Vámonos, Jerry! Vámonos, vámonos. Y Mary Jane sigue buscando el amor, sigue buscando el amor. Cristian, ¿te guste o no te guste? 31 años, emprendedora, soltera y tres hijos. Sí. Tres hijos. Tres hijos. Muy bien. Adelante. Gracias. Gracias. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse. Nos tuyo.